Él es quien reina con poder Creador, su fama eterna Su voz, un eco sin final Todos proclamará No hay nadie como Él Son luz radiante más que el sol Su amor y gracia derramó En Él encuentro sanidad Por siempre reindad No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescata No hay otro nombre igual 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 Oh, 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 oh Peace out No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Con cadenas cantarán El cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Ven adorar al que resucitó Cristo es tu nombre exclusivo La luz del mundo que nos rescatar No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo, nuestro Dios El vencedor que en tu nombre está Ante su gloria montes caerán No hay otro nombre igual 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 Gracias por ver el video.